Música Hoy bien pude estar acompañado Romper el hielo donde estaba encerrado Hoy bien pude haber conocido a algún amigo Hoy bien pude haber dejado de estar contigo Yo tengo a alguien que me está acompañada En que haya sonrisas con la facilidad Se divierten, se entienden, se enamoran los seis A todos tengo y a nadie me crezco Pero en cambio a ti te tengo Mi piel enamorada Solo contigo me entendo Me riquinas a mi espalda No puse a tus palabras No me acompañan Todo su mundo habla, solo ha salgado Ya que tu silencio, de tu identidad Te llamaré por el nombre, mi dulce y soledad Y observa a la gente que está acompañada Que intercambia sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entienden, se enamoran los seis A todos tengo y a nadie me crezco Pero en cambio a ti te tengo Mi piel enamorada Solo contigo me entendo Me riquinas a mis espalda Y observa a tu silencio, de tu identidad Y observa a tu silencio, de tu identidad Te llamaré por el nombre, mi dulce y soledad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.